Nos acompaña también el profesor Klaus Schwab, profesor Schwab. Profesor Schwab, en una pregunta, háblenos de su iniciativa, de ese gran reseteo y cómo quiere usted acelerar este marco para la acción de política y también para la acción del sector privado. La colaboración con Colombia es una colaboración muy estrecha. Yo reconozco a Colombia bajo el liderazgo del presidente como uno de los países que realmente tiene una visión de futuro. Muchas gracias, profesor Schwab. Y yo quiero también compartirle a los colombianos que esta reunión que hemos tenido con el profesor Schwab ha sido muy importante y Colombia será la sede en el año 2021 del Foro Económico Mundial Capítulo Latinoamérica. Hola a todos, soy John Anderson desde China. Bienvenidos a un nuevo video. El gran reinicio en Latinoamérica y la situación de Colombia para mayo del 2021. ¿Estarían relacionados? Para muchos efectivamente sí sería así, ya que estaría relacionado con cosas que han pasado en Chile, en Perú, en Bolivia, en Ecuador y en otros países. Si ustedes no saben qué es el gran reinicio, ya he hablado de esto en otros videos anteriores, es un tema complejo. Si buscan al respecto y si son colombianos que probablemente no saben de esto, no se preocupen, no les va a parecer nada a Illuminati. Básicamente es una iniciativa propuesta por el Foro Económico Mundial que tiene que ver con unos cambios que se van a implementar a nivel global. Este diálogo del presidente Iván Duque con el fundador del Foro Económico Mundial, el principal promotor de esta iniciativa, ha generado enormes críticas por parte de sectores ideológicamente similares. Nos acompaña también el profesor Klaus Schwab, profesor Schwab, en una pregunta, háblenos de su iniciativa, de ese gran reseteo y cómo quiere usted acelerar este marco para la acción de política y también para la acción del sector privado. Señor presidente, permítame empezar por felicitarlo a usted y a Colombia por ser la sede del Día Mundial del Medio Ambiente. En nuestra reunión mundial en Davos, con su presencia, nos concentramos en la oportunidad y la necesidad de construir un mundo cohesivo, sostenible. Nunca había sido tan relevante e importante como lo es hoy. Queremos crear un esfuerzo de movilización para cambiar mentalidades, modelos de negocio, modelos de gobierno. Muchas gracias profesor Schwab y yo quiero también compartirle a los colombianos que esta reunión que hemos tenido con el profesor Schwab ha sido muy importante y Colombia será la sede en el año 2021 del Foro Económico Mundial Capítulo Latinoamérica. A continuación me van a decir si ustedes consideran que esto es una conspiración loca más o si efectivamente se trata de algo real. Bueno, resulta que Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez, que es un ex senador para quienes no lo saben, son los representantes de la derecha en Colombia. Pero Agustín Laje, para quienes no lo conozcan, un conocido politólogo de derecha conservador, los ha criticado fuertemente ya que según él ha entregado el país a lo que se llamaría una agenda globalista. A continuación les mostraré un fragmento y me dirán sus conclusiones. En Colombia hubo un proyecto de reforma tributaria que de golpe incendió todo. ¿A quién se le ocurre también hacer un proyecto de reforma tributaria en este contexto? Un desastre, encima subiendo impuestos. Ya vamos a hablar un poco más de eso, es un desastre. A ver, empiezo así, Duque es un desastre, ¿sí? Un chispazo, la pólvora se enciende, todo se incendia, se diversifican los discursos y nadie sabe cómo apagar el incendio. ¿Saben dónde pasó eso? Muy recientemente, en Chile. Lo que está pasando en Colombia es, en algún sentido, muy similar a lo que pasó en Chile desde octubre del año 2019 hasta el referéndum por una nueva constitución nacional. ¿Saben dónde más pasó esto? En Estados Unidos. El acontecimiento en Estados Unidos se llamó George Floyd. En Chile, el acontecimiento fue la subida de cuatro centavos de dólar del metro. En Estados Unidos, el problema racial fue el disparador de un estallido imparable. La centro-derechita Boba y Corvarde es tecnocrática, es globalista. Duque es tecnocrático, es globalista. Y acá Uribe, que dijimos recién, esto no tiene ni por cerca la finalidad de defender a Uribe, todo lo contrario, Uribe es responsable de haber puesto a esa gente en la derecha colombiana. Uribe puso a Santos, Uribe puso a Duque, globalistas al servicio de una agenda que no es la agenda de la derecha. Así que amigos, ¿qué opinan de este fragmento? Yo sé que la mayoría de gente de otros países está entendiendo perfectamente el mensaje y los videos que están viendo. Pero cuando se trata de mi gente colombiana, yo conozco a mi pueblo. Obviamente no todos, pero hay algunos que somos muy apasionados. Somos demasiado orgánicos y a veces si tú tocas estas figuras políticas, ya sea de la izquierda, Gustavo Petro, de la derecha, Álvaro Uribe, la gente salta a escribir. Demasiada pasión, demasiada fuerza. Entonces yo sé que abajo me van a escribir algunos de mi país algunas cosas bonitas ahí en los comentarios. Cosas muy productivas, muy inteligentes, yo sé. Pero bueno, creo que esta va a ser una de las últimas veces que me referiré a este tipo de temas. Pero mi invitación es a la reflexión. Muchos de mi país, Natal Colombia, como uno nunca es profeta en su tierra, por mi video anterior, me saltaron a la yugular. Ya sea de extrema derecha o de extrema izquierda. Me dijeron que soy un propagandista de la ultra izquierda comunista por estar aquí en China. Cuando ya le he dicho a muchos seguidores que yo no soy comunista. Que me dijeron que yo soy un ultraderechista supremacista blanco disfrazado aquí como espía de la CIA también. Me han dicho de las dos cosas mandándome una serie de correos. ¿Por qué? Porque la gente en Colombia ya los tienen ahí, donde lo quieren estas élites, estas autoridades. Sometidos, odiándose los unos contra los otros. Todas estas propagandas sirven para que en tu cerebro tú deshumanices al otro. Para que tú le tengas rencor, le tengas rabia. Incluso ya sé de casos de familias en donde padres e hijos no se están dirigiendo la palabra por ideologías diferentes. Entonces está. Los policías, los absolutamente buenos. Y los saqueadores son absolutamente los vándalos, los que dejan los supermercados vacíos, los malos. O al revés, ¿no? En donde policías son siempre los malos y los que protestan son siempre los buenos. Señoras y señores, aquí hay gente buena y gente mala en ambos bandos. Y los invito a ustedes a que sean capaces de abrir su mente, de tener un pensamiento crítico. Yo estoy leyendo un texto que tal vez alguna gente sabe cuál es, que dice que hay maldición en el hombre por confiar en el hombre. Te quieren poner unos ídolos que son dueños supuestamente de la verdad única y absoluta cuando no es así. Lo que quieren es generarnos división. Y si me están escuchando de otros países de Latinoamérica, pues no permitan que esto vaya a llegar a sus países de esta manera. A generar contrariedad contra el otro, a yo ir a cargar contra el otro. Así que si ustedes no han visto mi video anterior, que es SOS Colombia, donde el pueblo se está enfrentando al pueblo. Yo hacía un llamado básicamente de apoyo y de ayuda y de solidaridad, ¿no? Ya que Colombia es un país que está en una situación muy vulnerable, como lo dije antes, sometida a modelos muy antiguos. Para los de otros países que no saben, Colombia tiene un historial de guerrillas, ¿no? Ya sea de extrema derecha, de extrema izquierda. Ambos tienen sangre en sus manos. He visto cientos de videos, me han mandado cientos de videos. Gente que piensa ya sea derecha, ya sea izquierda. Y me han mandado videos sin editar donde ya sean los unos o los otros se atacan. Realmente es triste. Y bueno, muchos ni siquiera vieron el video completo, sino que comentaron apasionadamente para de Colombia lanzarme este tipo de cosas. Afortunadamente los de los otros países han entendido este mensaje. Y creo que realmente hago este llamado precisamente para esto. Así que a lo último, Álvaro Uribe en su Twitter había hablado de algo que se llama Revolución Molecular. Que pues el representante mayor de la izquierda en Colombia, Gustavo Petro, lo habría llamado como una especie de teoría de la conspiración bastante loca y bastante peligrosa. Agustín Laje, el representante del conservadurismo en Argentina, dijo por su parte que esto, en resumidas cuentas, era una especie de crecimiento de la disconformidad social que se estaba dando por aparte en sectores diferentes que no tienen nada que ver el uno con el otro. Pero que esto así aleatoriamente y al azar está finalmente creciendo para unificar posteriormente un solo gobierno, ya sea a nivel de Latinoamérica o en el mundo. Así que ustedes sacarán sus propias conclusiones al respecto de si realmente esto se está dando así o si esto es algo más como una teoría de la conspiración más. Bueno, y con respecto a los demás seguidores, pues yo sí les quiero pedir disculpas por el tema de no haberles podido mostrar estos días de los recorridos de China. Yo sé me ha hecho falta, pero es que todos estos días he estado investigando e indagando sobre la situación de todo lo que está sucediendo. Y pues esto es algo que yo consideraba muy necesario. No se preocupe, ya más adelante este tema lo volveré a traer, les volveré a mostrar pues todos los recorridos, cosas pues curiosas y extrañas aquí del gigante asiático. Vale, amigos, comenten allí abajo qué opinan. Yo sé que van a comentar cosas muy productivas, muy llenas de bondad y de inteligencia. Les agradezco mucho pues a todos los demás países por apoyar la causa que tenemos allí en Colombia. ¿Y qué piensan? ¿Creen que todas estas iniciativas de gran reinicio o estas nuevas agendas se llegarán a implementar en otros países de Latinoamérica? ¿Qué va a pasar con el resto de la población? Así que espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, compartir para más vídeos como este y estamos conectados.